Es como particular en función de lo que estamos viviendo, creo que es absolutamente especial porque es un recorte en la historia de cada uno de nosotros, el vivir una situación de pandemia ha hecho que cada concepto, cada idea que tenemos se haya enmarcado bajo una mirada diferente que es esto de la enfermedad que nos atraviesa y de los cambios de vida que ha provocado en cada uno de nosotros. Particularmente creo que tenemos que desarrollar características y habilidades que venimos trabajando y que las familias las tiene integradas, pero con respecto a la infancia tenemos que tener una especial mirada. Desde nuestra área de psicología venimos trabajando desde hace rato, desde que todo esto comenzó, los impactos que van a tener, que por supuesto los podemos anticipar de alguna manera, pero no podemos medirlos del todo, ¿no? Hasta que no tengamos real contacto cuando todo esto vaya como siguiendo su propio curso. Pero va a haber modificación y va a haber impactos a nivel de salud mental. No es esperable, no es para lo que estábamos preparados, el encierro, la no salida, el corte del contacto social con nuestros pares. Y en la infancia esto es fundamental. La realización del desarrollo del juego, del vínculo con el otro, con el par. Bueno, ahí es cuando, digo, tendremos que desarrollar esto, la contención, el afecto, el entendimiento desde otro lugar. Y sobre todo el entender, hago mucho hincapié en entender los estados de ánimos de los niños, ¿no? Esto de respetarles sus tristezas, su estar raros, de no poder decirte cómo están porque están por momentos crisposos o enojados o por momentos tristes. Esto tiene que ver con que su rutina se cambió, la rutina de nosotros como adultos también, y están aprendiendo a vivir con todas estas cuestiones. Pero bueno, acá vamos a tener que desarrollar esto, el afecto, el amor, la contención y el respeto de los estados de ánimos del resto, sobre todo el niño. Claro, María Adela, bueno, en este caso está la labor del papá y de la mamá, ¿no? En una fecha tan especial, donde seguramente ahí tendrán que honrar su trabajo en cuanto a, bueno, escucharlos, tener paciencia durante todo, ¿no? Sí, sí, como están siempre. O sea, papá y mamá están involucrados en esta tarea de manera permanente. Viste esto que siempre te digo, como que no hay recreo, no hay vacaciones para el desarrollo de la función de ser mamá y de ser papá. Pero aparte lo que hay que tener en cuenta es que este papá y esta mamá también están atravesados por toda esta situación. Entonces también hay, por ahí la ventaja que tenemos es la de vivir en localidades pequeñas, donde uno tiene, ha podido lograr de alguna manera algo más de recuperar como lo cotidiano. Pero también este papá y esta mamá están afectados porque a lo mejor uno de los dos no tiene el trabajo como lo tenía anteriormente o se ha cortado su situación laboral del todo. Hay factores económicos que también nos atraviesan y no hay que dejar de lado la situación también del corte de los vínculos sociales. O sea, somos sujetos sociales. Necesitamos la sonrisa, la aprobación del otro, el chiste, la contención, el afecto de que una amiga te diga que va a estar todo bien o que solamente te escuche. Todo eso se ha cortado. Uno lo puede tener por teléfono, puede hacer una videollamada, pero no es lo mismo que el sentarse a tomar un café con el otro, un mate, como estamos acostumbrados. El pasar enfrente a la casa de una amiga y decir, ya sé cómo está, cómo se siente, qué le está pasando, y eso hace que podamos transitar por la vida más fuerte, que uno vuelva a la casa y, bueno, ya recargó media pila, entonces puedo afrontar distinto a la problemática que tenía hace un rato con un hijo. Dice, bueno, la veo desde otro lugar, ya estoy más calmo, ya me cambió el humor, ya tengo más ganas, tengo más tirado. Todo eso se cortó. Entonces este papá y esta mamá están atravesados por toda esta cuestión que también hacen que, bueno, que estemos con menos paciencia, que estemos con más angustia. Entonces el doble del trabajo. Pero siempre digo que el esfuerzo o el trabajo o la indicación de que hay cosas por hacer debe estar puesta en el adulto. La responsabilidad y la obligación de por dónde vamos y qué hacemos está puesta en el adulto. Así que hacer buenos timoneros a manejar este barco lo mejor que podamos. María Adela, siempre decimos especialmente quienes ya somos grandes y tenemos hijos grandes y nietos que, bueno, ser padre uno va aprendiendo siéndolo y que vos creés que esto es la labor de papá y mamá es reconocido por sus pares, por sus hijos adultos o jóvenes o no? Nos metemos en un terreno delicado. Mira, en primer lugar, o sea, yo lo que te preguntaría es que si, por qué sería necesario que alguien te reconociera. O sea, el reconocimiento es como el esperar que otro haga determinada aprobación a mi función o a mi desarrollo. El primer lugar de donde debemos por ahí o sería como más esperable encontrar el inicio del reconocimiento sería puertas como adentro, ¿no? Al interior de cada uno en cuanto a mirar el equilibrio de la propia vida y decir, bueno, he hecho o no he hecho lo que quería para mi vida o he desarrollado o no he desarrollado o cómo me va dando la cuenta, ¿viste? En función de que esto me salió bien, esto siento que me salió mal. Entonces, por ahí, cuando uno pone la valoración en el otro y en la espera del otro, por ahí el saldo resulta medio injusto. Entonces, la devolución está con los hechos, con lo construido desde los vínculos. Viste, cuando el resumen te da a decir, mirás y mirás una escena familiar y decís, bueno, acá está el resumen de un montón de trabajo. O cuando llega un hijo y te confía algo, decir, mirá, papá, no tenés la solución, pero te lo quería contar. Claro, claro. Ahí, en determinados momentos de la vida, uno tiene como de gran, ¿viste? Acá hay una parte de un resumen de decir, esto quería, ¿ves? Por esto trabajé. Para que un día, el día que mi hijo se estuviese muy angustiado y no saber qué hacer, pudiera venir a casa y decirme, eso, no tenés la solución, pero bueno, te vengo a contar. Y a veces sí la tenés, al momento de contármela, ya cuando lo pones en palabras vas encontrando alguna puerta para que se abra, para que esto se solucione. Por eso digo que por ahí la valoración, esperar el reconocimiento del resto, es medio engañoso. O sea, creo que debemos trabajar mucho. Y esto no es cerrarnos a lo social ni ensimismarnos, pero sí creo que esta época nos está marcando de que debe haber un gran trabajo a nivel personal. Y a nivel personal no es, es cultivar un interior, ¿no? Es poder mirarme y poder replantearme. El tema es que poder mirarme es tan grosso muchas veces. Poder mirarme y replantearme. Es decir, está, no está, esta cuenta me está dando en función de lo que quiero para mi vida, de lo que necesito para mi vida. O sea, en busca de qué voy, hacia dónde estoy apuntando. Porque a veces, o todo el tiempo, somos maquinitas persiguiendo objetivos que un otro puso y eso no está bueno. Entonces, cuando uno se para, se detiene, mira para atrás, mira a su interior y analiza, puede descubrir cosas que no están bien, cosas que no quería, cosas que no estoy del todo convencido. Bueno, y puedo ir empezando como a ordenar las cosas también, a decir, bueno, esto no lo quiero tanto, entonces, ¿qué tengo que modificar? ¿De qué manera lo tengo que cambiar? ¿Cómo le puedo dar un giro? Entonces, por ahí, la auto-evaluación creo que sería como lo más justo para nuestras vidas. Y después del resto de la evaluación viene, o el reconocimiento que me decías al principio, la propia vida te lo va dando. Cuando un nieto viene y te dice, abuelo, me acompañas que tengo el acto y quiero que estés en la foto, te decís, ya está, hice todo bien. O sea, él quiere que esté en la foto. Y por eso, y por eso laburamos, pero el reconocimiento llega, hay que saber verlo.